Entonces por eso hemos invitado, porque queremos saber si usted señora, señor, sabe si su hijo o su hija practica el sexting a través de sus redes sociales. Y estamos con la psicóloga Sanchia Zucker. ¿Cómo está Sanchia? Con acento, por favor. Sanchia, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien. Buenos días. ¿Qué cosa es el sexting, Sanchia? El sexting es el intercambio de mensajes sexuales o imágenes íntimas entre dos personas. Ya. Y se puede hacer a través de las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación. Y comunicación. Ya, eso de repente en un adulto, no sé si se ve bien o mal, porque ya son adultos, somos adultos. Claro. Pero en el caso de que nuestros hijos o adolescentes o más chicos, ¿no? Púberes, estén haciendo esto de tomándose fotos, ¿cómo es? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿En qué tenemos que tener cuidado los padres? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sí, la práctica de sexting es una práctica de riesgo, ¿no? Ajá. ¿No es una práctica adecuada, buena, para los niños? No, porque hay muchos riesgos que trae el sexting, ¿no? Uno de los riesgos puede ser la difusión de la imagen íntima. O sea, una vez que tú compartes esa imagen con alguien, puede ser que esa persona lo comparte con otra persona. Ya, otro tema, el sexting también es parte, puede ser parte de un proceso que se llama el grooming. No sé si ustedes habrán escuchado. Alguna vez escuché, sí. Sí, es el proceso de establecer una relación de confianza con un niño, desde un adulto hacia un niño adolescente, con la finalidad de abusarlo o violarlo o explotarlo sexualmente. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Es solamente desnudos o también el sexting se llama cuando se toman en bikinis muy chiquititos? Sí, puede ser fotos sensuales, puede ser fotos... ¿En una toalla así, media, media tapada? Sí, no, no tienen que ser fotos explícitas, ¿no? O sea, puede ser cualquier foto íntima, ¿no? Que quiere ser una foto de tu cuerpo o una postia sexual. Hasta pueden ser fotos mucho más explícitas. Entonces, hay muchos riesgos con el sexting. Como mencionaba, ¿no? El grooming, que es una forma de captación, que puede ser una forma de captación detrás de personas, que estamos viendo más y más casos en el Perú, donde un adulto puede establecer una relación de confianza con un niño con la finalidad de explotarlo. ¿Cómo lo hace? Primero quiere establecer esa relación de confianza a través de hacerse amigos. Se pueden hacer pasar por otros amigos, pueden suplazar la identidad de alguien, o pueden simplemente tener una foto en un perfil en Facebook de otro niño y decir que es niño. Claro, y hacerle pasar por esa identidad. Exacto, y a través de ese engaño puede captar al menor con la finalidad de transadarlo, para explotarlo sexualmente o laboralmente, o para solicitar que produzca imágenes íntimas. Vídeos íntimos. Vídeos íntimos. Sanchía, pero ¿por qué los niños tienen, o los adolescentes, en este caso los chicos, ¿por qué tienen que practicar esto? ¿Por qué? ¿Por qué quieren ser famosos? ¿Por qué caen tan fácil de decir, mándame una foto sensual? No tienen claro los valores, qué es lo que está pasando, porque cómo puede ser que alguien le pida a una chica de 14, 13 años, yo también hemos tenido 13, 14 años, y te puedan pedir de repente una foto sensual, con la toalla, qué sé yo, con la ropa de baño, y no pensar mal, decir, ¿por qué me está pidiendo una mujer, un hombre, lo que sea, a través de las redes, una foto así? Y yo mandarle, no consultarle a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, no sé, tan libres son ahora de que de frente mandan las fotos. Claro. ¿Qué se debe esto? Justo hace dos semanas participé en un congreso internacional del IBCR, que es la Oficina Internacional del Derecho del Niño, y hemos estado reflexionando mucho por qué los adolescentes son prácticas de riesgo, y por qué son vulnerables frente a la trata de personas por medios tecnológicos y la explotación sexual en línea. Y la respuesta clave es que hay una brecha digital entre los padres de familia y los niños. Los niños, como ellos utilizan las tecnologías de información y comunicación en las redes sociales, es muy distinto, como nosotros, como adultos, como lo utilizamos. Ellos están familiarizados, involucrados, ellos no ven mal que alguien les hable por ahí y les diga, hola amiga, no te conozco, pero mándame tu... Mándame una foto. Mándame una foto en calzón y en sostén. Ah, yo le mando, qué lindo. Exacto, sí. No piensan mal. Sí, ellos no perciben el riesgo porque para ellos es algo tan natural. Es natural, crecieron con eso. Comunicar a través de Facebook es súper natural. Entonces, para ellos es eso, ¿no? Es parte de su vida diaria. Y, sí, pues, no solo hay riesgo de trato, ¿no? O sea, una vez que ellos empiezan a sacar fotos, enviar ese tipo de fotos, ellos están vulnerables frente al chantaje sexual. Y, claro, ¿y qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer? ¿Qué pedías tomar? ¿Qué hacer? Como padre de familia, aconsejar a su hijo sobre las configuraciones de seguridad. Primero, los papás tienen que empoderarse. Ellos tienen que conocer cuáles son las configuraciones. ¿Cómo puede en el Facebook bloquear que personas me contacten? Eso es algo súper clave, ¿no? ¿Cuál es la información que estoy publicando y quién puede ver esa información? Porque como en el Congreso hemos estado reflexionando mucho que los agresores y los explotadores y los tratantes, ellos ya son súper especialistas en las tecnologías de información y comunicación. Ellos saben cómo armar su estrategia según la información que está publicando el niño y el adolescente. Ah, o sea, ellos saben cómo llegar y para que ellos acepten mandar más fotos, qué cosas le digo, o me hago pasar por una mujer, o por una monjita, o por otra jovencita igual que ella. Ella sabe, la estudian a la persona. Estudian el perfil en Facebook, en cualquier red social, ¿no? Estudian, ven cuáles son los niños más vulnerables. O sea, los niños que ponen estado... Que pueden caer. Que tienen, ponen, publican estados emocionales, que han peleado con sus papás, que han peleado con sus amigos, que... Que se sienten solos. Que se sienten solos, no tienen con quién hablar y de repente hay el tratante, o hay el explotador, o hay el agresor sexual que está ahí. Y después los chantajean, ¿no? Los pueden chantajear. No siempre llega el chantaje, pero sí puede llegar. ¿A qué es lo que llegan? ¿Al chantaje? ¿A qué otra cosa más llegan? ¿A la violación? ¿Se llegan a ver? ¿Los llegan a citar? Hay muchísimos casos de grooming donde el agresor propone un encuentro. Y ahí es donde puede haber el traslado para trata, también puede haber una violación, también pueden producir pornografía infantil, material de abuso sexual, como nosotros lo llamamos en CHC alternativo. Y también pueden obligar al niño a participar en actividades sexuales frente a una webcam. Y lo transmiten en vivo a otros agresores. Mira, todo lo que trae el avance, la tecnología, pero Sanchía, yo quería preguntarte algo que de repente muchos padres de familia ahorita están con esa incertidumbre. Si este tema del sexting se viene presentando generalmente en jóvenes, y tú has comentado algo muy importante, la brecha generacional que existe entre padres e hijos a veces es muy evidente. Pero, ¿cómo nosotros como padres podemos darnos cuenta de que nuestro hijo adolescente está en estas prácticas del sexting? ¿Hay algunas señales, hay algunos indicios que pudieran encender la alerta de los padres de familia? Sí, sí. De hecho, primero, la cosa que tienen que estar atentos es si sus hijos se molestan después de recibir algún mensaje, no solo sobre sex, sino sobre cualquier tipo de explotación sexual. Si ven que sus hijos se molestan, se ponen tristes, están preocupados después de conectarse a las redes, probablemente... También de estado de ánimo, así, drástico. Algo está pasando. Algún tipo de violencia en línea está pasando. Puede ser captación, puede ser acoso, lo que sea. El segundo indicio también podría ser que piden mucha privacidad cuando se conectan, que reciben llamadas a cualquier hora. Que se encierran en los cuartos y todo eso. Exacto, y que tienen muchos amigos desconocidos por parte de sus papás en sus redes sociales. También que publican mucha información, aunque no necesariamente es un indicio que han sido víctimas ya. Es un indicio que están vulnerables frente a la atrasa de personas por medios tecnológicos y la explotación sexual. Y una vez cuando una mamá ya identificó que está teniendo, mandándose fotos y de repente la están chantajeando, ¿qué es lo que tiene que hacer el niño o la mamá? En primer caso el niño, a ver, o la niña. Antes de todo eso, la mamá tiene que tener la relación de confianza con su hijo para que le cuente, ¿no? Eso es súper importante. Tener una relación abierta donde pueden comunicar sobre cualquier cosa que pase en línea. Segundo, nadie debe tomar contacto con el atrasor. Si están amanezando con publicar las imágenes, no deben tomar contacto con él. Deben ir directamente a la Divindad, que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. De la policía. De la policía, de la PNP. O pueden ir al Ministerio Público o se pueden canalizar su denuncia a través también de una comisaría. Claro, bueno, nos interesa en realidad que sigamos desarrollando esa idea del sexting y de qué manera afecta nuestra vida diaria, qué manera afecta a nuestros hijos solita. ¿Qué te parece si invitamos a nuestros oyentes que nos llamen? Así es. Que hagan sus consultas, ¿no? Sus consultas, sus comentarios. Al 330-8487. También está habilitado el 330-8500. El 619-0664. Ya saben que nuestra línea gratuita también está habilitada, el 0800-00-071. Pero también estamos acorde con la tecnología y tenemos un número de WhatsApp que les queremos hacer llegar para que hagan también ustedes sus consultas. Es el 988-720-137. 988-720-137. Sí, ahora está de Mike Itol, que él se encarga del WhatsApp. Y yo no lo di, pues, porque no tenía el WhatsApp. Y dije, Dios mío, ya me mandaban, me mandaban en producción, me mandaban las preguntas a mi WhatsApp, me mandaban a hacer las preguntas. Pero bueno, estamos hablando sobre el sexting. Nuestra invitada es Sanchía Zucker. Zucker. Así es. Pero, ah, bueno, hablábamos un poco de la manera, cómo se pueden presentar algunas alternativas, algunos indicios. ¿Qué pasa si nuestro hijo, ya lo detectamos, que está haciendo esta práctica de intercambio de mensajes subidos de tono? ¿De qué manera podemos abordarlos a ellos para poder alejarlos un poco de este comportamiento que están adoptando en redes sociales? Es eso, ¿no? Tienen que los papás primero empoderarse, entender de qué están pasando sus hijos y explicar los riesgos y hacer que entiendan realmente cuáles son los riesgos. Una vez que tú compartes una foto, ya no está dentro de tu control. Entonces, esa es la forma que pueden llegar sus hijos para que entiendan eso, ¿no? Claro, pero Sanchía, lo que pasa es que a veces todos hemos sido adolescentes, ¿no? Claro. Y en nuestra etapa de adolescente es la etapa de rebeldía, donde a veces lo que te dicen que no lo hagas... Es lo que haces. Es lo que más haces. Exacto. Sí, por eso es imposible, o sea, no es necesario que tú digas a tus hijos, no mandes fotos íntimas, porque eso nunca va a funcionar, ¿no? Tiene que haber una... Hablar del peligro. Hablar del peligro y dejar la decisión con el hijo, ¿no? Que él tome la decisión de no tomar ese riesgo. Claro. Ahora, en el Perú, ¿qué tan desarrollado está el sexting? ¿Desarrollado en qué sentido? ¿Cuál es la prevalencia? Si se da mucho. Bueno, no tenemos estadísticas de cuántos practican el sexting, ¿no? Pero hay estudios internacionales con adultos que vemos que son más de, no sé, 30%, 40% de adultos que practican el sexting. Ya. Esos son estudios internacionales. Pero de adolescentes no tenemos las estadísticas nacionales. Pero existe bastante intercambio de imágenes eróticas. Sí, de adultos y de niños. Y de niños. Y los mismos adolescentes también intercambian muchas imágenes. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Porque yo conozco varios casos que se mandan de chicos desnudos, o los chicos entre ellos, de chicas desnudos. Y las chicas también de chicos desnudos. Sí, sí. También sabemos que hay muchos grupos de WhatsApp donde personas comparten fotos de sus parejas o exparejas, fotos íntimas que han conseguido dentro de la relación sentimental que han tenido. Ya. A través del sexting. Entonces, sí, es eso, ¿no? Tenemos que destacar que una vez que tú compartes la foto, la foto ya no es tuya. Claro. Claro. Además, tienen la idea equivocada de que es un gesto romántico. De repente, mandarle la foto media desnuda al enamorado, puede ser también que se confunde un poco con eso. Ellos no están mandando para sexting ni para nada. Simplemente, ¡ay! Le mando una foto y le mando una foto en bikini, en ropa interior chiquitita. Puede haber también ese ser utilizado de otra forma. Sí, sí, sí. Exactamente. El sexting puede ser dentro de una relación sentimental, tanto como entre los desconocidos, ¿no? Entonces, también siempre tienes que saber con quién te estás comunicando en línea y quién está recibiendo esas fotos. Claro. Y si solo va a pertenecer a la persona de quien tú lo envías o va a compartir con otra persona. Y también puede ser tu enamorado o su enamorada, por decir, también. O sea, que tenés mucho cuidado. Claro que sí. Bueno, Sanchia, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los padres de familia que nos están escuchando a esta hora? Primero, empoderarse en línea. O sea, conectarse a Facebook hoy día para ver cuáles son todas las configuraciones de seguridad. O sea, saber, conocer, no estar desligados de eso. Exacto. Conocer la actividad de su hijo a través de hablar, conversar, qué hace en línea, cuáles son los riesgos que sus hijos perciben. Y de ahí partir a hablar sobre los riesgos. Esos son los tres consejos. Perfecto. ¿Y dónde pueden comunicarse contigo, de repente escribirte si tienen alguna duda? Soy de la institución CHS Alternativo, Capital Humano y Social Alternativo. Tenemos una página en Facebook donde nos pueden contactar. También tenemos una página web. Así pone CHS. CHS Alternativo. Y si por ahí algún padre de familia quiere solicitar algún consejo, ¿contestas inmediatamente todos los mensajes que llegan a las redes? Sí. También tenemos un centro de atención legal y psicológica. Por si hay algún caso, alguien se entera de un caso donde hay una víctima de explotación sexual o detrás de personas que nos pueden comunicar. Y nosotros, ¿a dónde? El CALP se llama, que es el Centro de Atención Legal y Psicológica. Sí. Toda la información está en la página web de CHS Alternativo. Muchísimas gracias, Sanchía Zúcar. ¿No? Gracias a la lista. Alternativo, o sea, CHS Alternativo. Así es, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias.